Y este es el sabor de musical Sándorra y Domingo Valdivia Vista caballero, vámonos bailando, venga, venga ¡Esto! Dime cariño mío, si de mí no te acuerdas Dime si ya olvidaste tú, el amor que yo te di Porque yo por ti me muero, también te ando recordando Y si te encuentras muy lejos de aquí, te pido vuelvas a mí Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Dime que me recuerdas también y que a mí regresarás ¡Eso! Para bailar y gozar Dime cariño mío, si de mí no te acuerdas Dime que si ya olvidaste tú, el amor que yo te di Porque yo por ti me muero, también te ando recordando Y si te encuentras muy lejos de aquí, te pido vuelvas a mí Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Dime que me recuerdas también y que a mí regresarás Si vieran cuando la quiero Si vieran cuando la amo Ahora me siento triste Y sin ella no me aguanto Ahora me siento triste Y sin ella no me aguanto Yo ya no puedo olvidarte Por lo feliz que me hiciste Pero me dejaste solo Y no sé por qué te fuiste Pero me dejaste solo Y no sé por qué te fuiste Para el tiburón Para el tiburón olvidarte, ya me voy para otro lugar donde pronto puedo olvidarte, ay amor, dímelo por qué me has dejado solo, ay amor, dímelo por qué me has dejado solo, ay por qué, si tanto que te quería mujer, ay por qué, si tanto que te quería mujer. Y eso para que la goce, en San Marcos y con Fala Guerrero. Y fue. Ya me voy para otro lugar donde pronto puedo olvidarte yo. Ya me voy para otro lugar donde pronto puedo olvidarte yo, ay amor, dímelo por qué me has dejado solo, ay amor, dímelo por qué me has dejado solo, ay por qué, si tanto que te quería mujer. Ay por qué, si tanto que te quería mujer. Fuera, fuera. Y arriba las mujeres, arriba las mujeres, sí señor. Y la soltera. Venga, 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 moviendo la cadera. Venga, 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 venga. ¡Gracias!